Morelos, el país entero, presente ante la justicia a los asesinos de nuestros hijos y a los hombres. Durante este plantón haremos lo que el gobierno y las mafias no hacen, escuchar a la inmensa mayoría de la gente. Para ello, crearemos en ese mismo plantón un espacio de diálogo ciudadano donde debatir la manera para detener esta absurda guerra que en la inmensa mayoría de los muertos los ha puesto la sociedad civil y para crear las acciones que construyan la paz con la justicia en nuestra nación. Queremos que sea la opinión y la reflexión colectiva de toda la sociedad civil mexicana lo que digan cuál será su próximo paso en esta lucha. Por ello, indicamos a todos los pueblos, todas las edades y condiciones que ayudan a desvanecer en el plantón y a través del Twitter llamado El miércoles 13 de abril, plazo que hemos dado al gobierno local y federales para presentar a los asesinos, anunciaremos en un rato las acciones de la sociedad civil y el propósito. Los gobernadores deben decir que son nuestros representantes, nuestros servidores y que si son útiles e ineficientes deben irse del partido que sea y de la ideología que sea.